Música Esto me pasa contigo, nada más contigo Siento deseos que estayan dentro mío Que logra amarnos tanto así de esta manera Sin tiempo, sin prisa, sin pausa Dejando al mundo a mi abuela Amame toda la noche, a lo que quieras conmigo Entre tu cuerpo y mi cuerpo, que no haya nada prohibido Amame toda la noche, espacio, lento, esta noche amor Amame toda la noche Siento tus manos, hoja que me quema el tiro Cada secreto provoca mis sentidos Que logra amarnos tanto así de esta manera Sin tiempo, sin prisa, sin pausa Sin nada que hoy no detenga Amame toda la noche, a lo que quieras conmigo Entre tu cuerpo y mi cuerpo, que no haya nada prohibido Amame toda la noche, espacio, lento, esta noche amor Amame toda la noche Amame toda la noche, a lo que quieras conmigo Que logra enamorarnos tanto así de esta manera Amame toda la noche, a lo que quieras conmigo Entre tu cuerpo y mi cuerpo, que no haya nada prohibido Amame toda la noche, a lo que quieras conmigo Amame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Sin tiempo, sin prisa, sin pausa, dejando el mundo allá afuera Amame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Y es que yo te quiero tener, y es que yo te quiero adorar, amada mía Amame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Ya solo tú y solo tú, me podrás amar toda la noche Amame toda la noche Amame toda la noche